Soy una agricultora, me gusta cosechar lo que es maíz, pepino del blanco, ejote, pipián. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer Rural, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres dieron un espacio de intercambio para que las agricultoras promuevan sus cosechas y productos. Nosotros como mujeres emprendedoras, agricultoras que soy, nosotros pedimos que se nos apoye, ¿verdad? A veces sabemos hacer nuestras cosas artesanales porque yo, por ejemplo, hago el vino de Jamaica, hago la miel de carajo, dulces de nance, hago pan. Y a veces lo que nos hace falta es que nos den espacios como este que tenemos ahorita, ¿verdad? Para poder vender nuestros productos. Se estima que en El Salvador, las mujeres rurales significan el 20% de la población. Por ello, las mujeres agricultoras de la zona oriental del país pidieron que haya más apoyo a este sector. Pedirle, ¿verdad?, el favor que nos incluyan en proyectos como mujeres agricultoras que somos. Así es que esta es mi petición. Le pedimos al gobierno de que en vez de quitarle el presupuesto a la agricultura, que le ponga más a la educación, a la salud. Y esos son los espacios que nosotros los pobres ocupamos.